Esta canción es medicina pa' tu alma, una dosis de calma Un antidepresivo que te sirve como alarma A mí no me impresiona esa movie que tú armas Conozco tu futuro sin tener que ver tu palma Llegó tu Navidad, causo felicidad Saco lo positivo de todo lo que no se da En la etapa que estoy solo quiero estabilidad Y compartir mi pensamiento a través de estabilidad La mentalidad que el tiempo me da Me da señales pa' alejarme más de esta sociedad Hay mucha suciedad de la cual no quiero ser parte Prefiero darme aporte a través de mi arte Yo soy un guerrero que trabaja todos los días Mi filosofía me aleja de la apatía Quisiera desglosear ese tema un poquito más Pero no, mejor pongo a cabecera a la gente mía Yo no tengo freno y de motivación estoy lleno Sé que aparento malo, pero por dentro soy bueno Perdón si no te sigo, pero es que a veces me lleno Cuando te veo fronteando en fotos con un carro ajeno Conmigo no te iguales, no tengo rivales Pa' hacerme frente a mí hay que tener muchos timbales Cuando te veas de frente puede ser que te me envale Mejor ponte pa' los tuyos ran antes de que resbales Tu mala vibra nunca llega donde mí Tu nunca va a cambiar lo que yo soy Sé de dónde vengo y pa' dónde voy Dime, quién eres tú pa' yo llévame de ti Tu mala vibra nunca llega donde mí Tu nunca va a cambiar lo que yo soy Sé de dónde vengo y pa' dónde voy Dime, quién eres tú pa' yo llévame de ti Tengo muchos sentimientos encontrados acerca de la vida Que traen en ocasiones pensamientos de un suicida Pero también entiendo que la vida es pa' vivirla Y no para entenderla, entonces yo vivo la mía Por si no lo sabía, me mantengo al día Yo crecí en un barrio donde el tigre hacía el día Comía lo que se pueda y la ropa se repetía Y te daban una pela así peleando tú perdías Se trabaja por día y te pagan por sobre El rico nunca va a saber lo que pasa el pobre Aquí somos felices sin cartera Luis Butón Y manejando una moto con una cadena en cobre, bro Hay que aprender a vivir con la traición Y tener visión, cada día es una lección, una reacción Puede ser que tú la amas y te comes lechón Metido en una prisión Soy un tigre con sazón, por el rato tengo pasión No soy parte del montón, no me influye tu opinión Firme con la posición de ser cabeza de ratón No se lo mamo a nadie, no soy cola de león Amante de la belleza mental, lo físico es temporal La mente funciona como un cristal Un diamante que se pule hasta sacar lo mejor No le de por el campo corto, bro, que aquí está Lindor No oré til aرك down No le de por el campo corto, bro, que aquí está Lindor